Este martes 30 de abril, elementos de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México reforzaron el cerco de seguridad en Palacio Nacional. Además de vallas metálicas de más de dos metros, instaladas en la fachada principal de la sede del Poder Ejecutivo, el perímetro se extendió a las calles aledañas como Correo Mayor y Donceles, el Callejón de Soledad y la Calle de Corregidora, entre otras. De manera extraoficial, se conoció que el aumento de seguridad se debió a que normalistas de Ayotzinapa amagaron en presentarse a la conferencia mañanera para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador que reciba a las madres y padres de los 43 desaparecidos desde septiembre de 2014. El pasado 6 de marzo, un grupo de estudiantes y padres normalistas trataron de ingresar a Palacio Nacional usando una camioneta como ariete, causando daños a la puerta del acceso de moneda número uno. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.